mantra poderoso a krishna para el regreso de tu ser amado es importante que no intervengas el vídeo no interrumpas el proceso al finalizar el mantra se te brindarán instrucciones de cierre trata de buscar un lugar donde no te molesten un lugar donde puedas realizar el mantra de manera pacífica a partir de este momento te pediré que cierres tus ojos ahora que tienes tus ojos cerrados vas a repetir conmigo las siguientes palabras a la cuenta de 3 1 2 3 krishna yo te llamo krishna yo te invoco krishna te pido que me escuches krishna manifiestate en mi vibración krishna quiero entrar en la mente de mi ser amado krishna estoy lista krishna imaginarás a continuación momentos que deseas tener con tu pareja momentos que quieras revivir con tu ser amado a partir de este momento entrarás en un trance absoluto que nada te distraiga relájate respira profundamente y buen viaje la gente ignora ahí mest Baz mi no no se Gracias por ver el video. 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 Gracias. Repite conmigo. las siguientes palabras a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Gracias Krishna por prestarme tu flor de loto. Gracias Krishna por otorgarme el don del trance absoluto. Te sirvo Krishna para todo lo que me encomiendes. Abre los ojos y espera pacientemente resultados. Deja en la caja de comentarios el nombre de tu ser amado junto al tuyo. Sé paciente, verás los resultados, te lo aseguro. El universo estará a tu favor. Gracias. 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 Gracias.